Me tomas el pelo. Legendarios guerreros, los poderes que nos crearon ahora quieren extinguirnos. Debemos unir fuerzas o ser esclavos para siempre. Por eso estáis con nosotros. O estáis contra mí. Dejemos que Prime resuelva esto. Muy sensato. Porque te aseguro que no pienso quedarme aquí con ellos. Ni loco, ni loco. Solo juntos podemos sobrevivir. Dejad que os guíen. Esperaba un vehículo gigante. ¡Ven aquí! ¡Te estoy dando la libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!